2 piezas un traje como este es perfecto para asistir a las cenas de navidad que empiezan a brotar por todos lados. ¿Te da miedo el terciopelo? Te contamos cómo llevarlo. Blazer de Zara, 89 euros con 95. Pantalón de Zara, 49 euros con 95. De mano los bolsos multicolor como este son mucho más fáciles de combinar de lo que parece. En realidad van con todo y son capaces de levantar hasta el look más básico. Uter Cue, 150 euros noche estrellada. Hemos tenido un flechazo inmediato con este vestido. Es ideal para celebrar Nochebuena o Nochevieja, o incluso ambas. Corre porque es de edición limitada. Zara, 69 euros con 95. Blazer o vestido. Los dos. Se trata de otra de esas prendas multifunción que te pondrás a todas horas, y que te servirá para dar vida a todos los looks con los que la lleves. Se agotó en Zara y ahora que acaba de llegar a Bershka le auguramos una vida muy corta en tiendas. Bershka, 35 euros con 99. Terciopelo. Este body es una auténtica maravilla. Por delante es cerrado y además tiene manga larga, pero por detrás, una abertura rodeada de encaje que da un toque muy sexy pero a la vez sofisticado. Nos encanta cómo queda con un pantalón ancho. Oysho, 29 euros con 99 plisada, y asimétrica otra candidata para acompañarnos a esa cena de trabajo navideña. Lo mejor es que podrás llevarla el resto del año a la oficina, en invierno con un jersey oversize, y en verano con una camiseta básica. Estradivarius, 29 euros con 95 con aplicaciones perlas, tachuelas, cuentas o en este caso, abejitas. Todo vale a la hora de adornar las prendas más especiales de la temporada. Y este botín, además, es de terciopelo y de tacón cuadrado. Tres tendencias en uno. Sfera, 35 euros con 99 básico imprescindible si todavía no tienes una chaqueta de piel, sintética, o ya es hora de renovar la tuya de siempre, está perfecto es ideal. Un clásico que jamás se pasará de moda. Chaqueta de Miss Selfridge, 68 euros con 99 estampado art y este vestido es todoterreno. Te lo podrás poner ahora mismo con medias tupidas y un cardigan, y aprovecharlo también cuando llegue la primavera acompañándolo solo. De un zapato plano o unas sandalias de tacón. Mango, 49 euros con 99 hasta los pies si un abrigo normal crees que es poco para ti, mejor hazte con un plumas largo que te proteja enterita. Del frío viento de diciembre. Es posible combatir las bajas temperaturas con estilo y sin ganar visualmente dos tallas. Bershka, 59 euros con 99 básico con un twist. Los jerseys son los mejores aliados en esta época del año, pero si estás cansada de los modelos básicos. Te recomendamos que optes por los que tienen algún detalle, como el nudo lateral de este modelo. Theamp.i,a, 39 euros con 90 cómodos. Y con clase estos zapatos tipo Oxford son ideales para ir a trabajar bien cómoda pero sin perder estilo. Llévalos con pantalones tobilleros y con faldas midi. Asos, 30 euros con 99 bien calentita las temperaturas ya están bajo mínimos así que conviene abrigarse con una chaqueta de pelo. Como esta es tan llamativa, mejor combinarla con prendas en tonos básicos y lisos. Pulliamp.i,a ver, 35 euros con 99 cruzado los vestidos tipo batín se están convirtiendo en prendas imprescindibles. Puedes llevarlos a modo de vestido, como aquí, o ponértelos como una chaqueta sobre pantalones y camisetas. ¿No te encanta el terciopelo a ti también? Bershka, 22 euros con 99. Spirituities la moda del próximo año viene cargada de referencias a los 80 y los 90. Así que este body es un acierto. Seguro hay que sacarás mucho partido en los meses venideros. Body de Pulliamp.i,a ver, 19 euros con 99 con lazos si has decidido que no quieres pasar frío en las noches de fiesta. Unos pantalones altos y, con lazada a la cintura, los llamados paper bag, son ideales para ir más abrigada llevando un look súper elegante. Combínalos con un body o con un top lencero y triunfarás. H&M.i,a m, 34 euros con 99 complemento ideal. Un blazer con brilli y brilli como este te servirá para ir un poco más abrigada, pero sin perder estilo. En las noches de gala que se avecinan. C&i,a, 19 euros con 90 lentejuelas. Los vestidos de lentejuelas son otro must de esta temporada, sobre todo para noche vieja. Este nos parece de lo más original e ideal si eres de las que huyen del negro, los dorados o plateados. Zara, 59 euros con 95 estamos a un paso de la navidad y las cenas de empresa, con amigos y compañeros de trabajo están empezando a brotar como setas. Por eso, muchas de las compras de esta semana están enfocadas a sacarnos de todos esos apuros del tipo, que me pongo, que nos acechan. Otras son ideales para ir a la oficina, y lo mejor es que la mayoría se pueden seguir usando todo el año. Shopping list para la próxima semana cenas de navidad. Todos los años nos pasa lo mismo, empiezan a invitarnos a cenas para celebrar la navidad en la empresa, en el grupo de amigos y no. Tenemos ni idea de qué ponernos. Nuestras tiendas favoritas lo saben y ya empiezan a darnos opciones, como un precioso traje de terciopelo rojo de Zara, un bodycon. La espalda al aire de Oisha o un blazer con brilli brilli de C&i,a. Llega el frío de verdad. Mucho se estaba resistiendo, pero las temperaturas han bajado vertiginosamente, y ya hay que sacar la artillería pesada para protegerse del frío. Los abrigos de pelo sintético de colores son una opción, y a nosotras nos ha gustado uno amarillo de Puliamp.i,a.ver. Pero si quieres algo incluso más grueso, prueba con un plumas hasta las rodillas de Bershka. Working Girl. Aunque casi sea navidad hay que seguir yendo al trabajo, así que los jerseys de lana con algo diferente, como el de C&i,a. Las faldas plisadas, como la de Stradivarius, o los zapatos tipo Oxford, de ASOS, siguen siendo necesarios. Fondo de armario. Siempre es buen momento para reponer algún básico, como las chaquetas de piel tipo perfecto, o hacerse con un complemento, como un bolso multicolor, que levante cualquier look. Nosotras morimos de amor por la chaqueta de Miss Selfridge, y el bolso de mano de Utercue. Por Sonia Murillo.